Yo por eso lo hice de esa manera, quise hacer ese acuerdo con ellos que iba a quedarles a deber 25 mil dólares de la casa mientras ellos se salían. Muchas felicidades, ya estás poco tiempo de vivir en tu casa. Sí, mi linda estrellita, gracias a Dios. Y miren, otra cosa que mucha gente que me está apoyando como estrellita, mis fans y todos, me dicen, José, no les des tu dirección. Miren, ahí les va. Y pongan mi atención. Si yo no les doy la dirección y si yo no pongo la dirección de mi casa y si yo no hago saber la dirección de mi casa, de todas maneras la van a saber. De todas maneras se va a hacer viral. La gente es así. Yo no me puedo esconder. Yo soy figura pública. Yo no tengo por qué andarme escondiendo ni por qué negarles donde vivo. No, aquí estoy apoyando para ti. Muchas gracias. Yo no voy a decir dónde vivo. Les voy a dar mi dirección. El que guste ir a grabar ahí con el teléfono afuera, en la casa y todo, pueden hacerlo. Yo no tengo nada que decirles ni esconderme de nadie. Mi casa está llena de cámaras y va a haber perros. Voy a comprar dos perros, dos perros grandes. Los voy a comprar y los voy a soltar por toda la casa. Y ahí voy a poner un letrero exactamente que prohibido la entrada para adentro porque hay perros. Voy a hacer muchas cosas, pero va a haber cámaras por todos lados porque está grandísima la casa. De hecho, las cámaras me las dejaron. Me las regalaron los de la casa. Ese fue el acuerdo. Las cámaras que tienen ahí, grandísimas, me las dejaron, gracias a Dios. Me dejaron las cámaras de afuera, de adentro, de los cuartos, de las cocinas, de todos, gracias a los dueños. Ese fue el acuerdo, ¿verdad? Entonces, la casa, pues está como un rancho. Tiene cerca de madera por todos lados. Nadie se puede arrimar a tocar. Nadie se puede arrimar a molestar. Que si llegan las pizzas, no van a poder tocar la puerta. No van a poder entrar porque está acercada. Nadie puede mandar. Pueden mandar pizzas, pero nadie puede arrimarse a tocar allá, a la puerta. Nadie, nadie puede. Entonces, yo con todo gusto yo les digo donde vivo. Yo con todo gusto les voy a dar la dirección. Yo no tengo por qué esconderme. Ni que fuera una persona que anda haciendo males o una persona que anda en pasos malos. No, yo no tengo por qué esconderme de nadie. Que no, José, que no le dé la dirección. Que porque luego se meten allí, pues, a hacerte algo. Hay cámaras por todos lados. Mis hermanos, con todo respeto lo digo. Mis hermanos, mis hermanos. A ellos yo les voy a dar algo en su cuarto siempre para que ellos se defiendan si alguien se llega a meter. Ellos tienen con qué defenderse. Tenemos montones de cosas en la casa con que defendernos. Y lo digo de verdad porque, pues, obvio, pues, ya nosotros sabemos cómo hacer las cosas. Nosotros tenemos con qué defendernos. Y si alguien se mete, pues, obvio, pues, siempre mi casa va a estar llena de amigos. Mira, ahorita que me voy a mover para allá, voy a poner una cancha de fútbol. Una cancha de fútbol. Ya la vamos a empezar a pintar. Vamos, en cuanto me mueva yo, voy a empezar a, dice, y prohíbenles la entrada para afuera, dice Alfredo Reséndez. No, vayan saliendo para la fiesta. Ya falta poquito. Están invitados todos. Pero yo quiero invitar a, si hay muchos jeres que me critican aquí, que me tiran, pueden ir. Pueden ir. Yo lo he dicho. Pero a personas que siempre me han tirado, me han querido destruir, no. Como esas señoras, pues, obvio, no. Como esos que se unen a los en vivos con esa señora a criticarme y a ser ese que se llevó mi perro a mi casa. Esas personas, pues, obvio, no pueden entrar. Todas esas personas que me tiran y que quieren hacerme la vida imposible, ellos no pueden entrar. No. Tengo todo mi derecho de que yo deje entrar a quien yo quiera. entonces va a haber mucha seguridad va a estar buenísimo va a ser un parrando no, 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 no dice haz eso de esa casa que compraste y siempre te encontraban y te robaron el perro según tú bueno no le entendí allí Irma Arteaga gracias por estar aquí no le entendí mucho a mí me dan miedo las cámaras José tú tranquilo José no tengas miedo Dios te cuida gracias Serendida si es que la verdad no le hacemos nada a nadie se dice en el banco bueno pero me entendió verdad Lorena Fuentes pronto les voy a dar la dirección en estos días les voy a dar la dirección de la casa Para que ya la tengan ustedes Ya nomás estoy esperando Ya que me confirmen Unos días más Que ya se van a salir Para yo ir moviendo las cosas Dice, tu hermano Sira No, tampoco no quiero Que vaya mi hermano No quiero gente yo De esa mala ahí Ok Entonces, otra cosa Este, ya en unos días más Ya yo les doy la dirección Y fecha, ok Ya voy a poner la fecha Para los que quieran ir Si de que se va a llenar Se va a llenar Se va a hacer un fiestón Pero voy a tener mucha gente Cuidando y protegiendo todo ahí Amigos que van a ir a cuidarme también Para si alguien hace algo ahí O alguien va Lo van a sacar De las orejas Dice, ¿cuál es la dirección? A Londra Rosco Pronto se las voy a dar Déjame que ya tenga todo listo Y se las voy a dar Y entonces estamos platicando De lo del banco Entonces cuando yo fui Y hice el Cuando yo fui Y ayer El día de ayer Y firmé con la notaria Pues obvio que me dicen Mira que este contrato es para esto Y yo lo firmo Yo tengo que firmar todo Yo tengo que firmar todo Porque Tengo que firmar todo Porque Pues obvio Es para mi casa Es para mi casa Y pues yo sé que La notaria Y una compañía así Pues no me van a hacer algo malo No me van a dar a que firme un papel Que no es correcto No me van a dar a que firme un papel Que la casa es para ellos O que me la van a quitar O algo No No pueden hacer Y más aparte Como yo estoy grabando video Yo estoy grabando video Allí está todo grabado Allí está todo grabado De lo que me hicieron firmar Y todo Para que quede todo Pues ahí en evidencia Entonces Las cosas son así Pues yo les llevé un cheque De un millón Doscientos cuarenta y Cuarenta y dos Creo ¿Verdad? Algo así Porque ya les había dado Diez mil De depósito De anticipo primero Para hacer el trato Entonces Dice Yo me iré a vivir contigo Sí Pero están muy lejos Deben ir a Oscanga Entonces La notaria dijo No pues que aquí hay un préstamo De veinticinco De veinticinco mil ¿Cómo se arreglaron? Entonces ya toda la gente Está pensando Que yo le pedí El millón doscientos Prestado al banco Señores ¿El banco de dónde me va a prestar? Rayas Rangel Dice A mí si me vas a invitar A tu nueva casa Rayas Rangel Pues te has invitada Eres de las número uno ¿Cómo no? A mi linda estrellita También te ha invitada Y quiero que venga Quiero que venga Les voy a dar posada Ahí para que se queden ahí A los más allegados A mí A los que me apoyan mucho Esos Entonces El banco ¿Cuándo me va a poder prestar un millón? El banco no Dice Te esperamos de este lado Flor Rubio Claro que sí Yo te apoyo El banco no puede darte Un cheque así De un millón doscientos Yo no tengo crédito ¿Cómo me lo va a dar? ¿Cómo me lo va a prestar? Yo no A mí no Ni mucho menos Puede darte un cash Se llama cashier Cashier cheque Algo así No sé Pero No, no, no El banco no puede Prestarte a ti No El banco Cuando vas a comprar una casa Que es así con el banco El banco se la paga al dueño Pero no te puede dar un cheque a ti Y ya mucha gente diciendo No, que te prestaron El dinero al banco Pues está bien que digan eso Y está bien que se roguen Para que muchos piensen Los más importantes para mí Si les gustó Para que piensen Es Pues es una desexplicación Si la gente Gracias Será un placer tenerte En las familias Gracias a todos Sin fuego Por estar aquí presentes En los primeros Entonces Yo los papeles los firmé A como Ahí estamos A la hora de pared Y la pared Y la pared Lo que más quiero Es que ya sea mi casa Y muchos me dicen José no firmes así Llévate a una persona Que sepa leer todos esos documentos No Y aquí que los leamos todos Son muchísimo Pues no vamos a acabar nunca Pero si te pueden poner En letras pequeñas Algunas cosas Que les convengan A ellos Dice Ali Ali Aile Ailekra Adni Dice a nadie Le prestan un millón de dólares Pero los selectos Que son Se la creen José Si así es Josefina Moreno Así es José me va a invitar A su fiesta De su nueva casa Dice Edith Fuentes Claro Edith Fuentes Estás invitada No tengas tanta confianza No toda la gente es como tú De bueno Dice Loisa Huerta Pues sí Pues sí Yo le entiendo toda la razón Pero Esas compañías No se prestan para hacer cosas No se puede Si ellos hicieran Algo malo así Para darme firmar Un papel que no está bien Ellos cálmate Se van presos Muchos años Muchos años Fuera un delito Así es José Para que vean lo que vales Lo que pesas Que no eres cualquier Con crédito No crédito Tú vives Y eso habla muy bien de ti Muchos saludos Desde acá de Chicago Linoise Niña Galeana ¿Saben por qué yo no tengo crédito? ¿Quieren saber la realidad De por qué no tengo crédito yo? Porque yo nunca Nunca Gracias a Ramiro Facundo Por estar aquí mirándonos Fue en manos Comentar Yo nunca he sacado nada En pagos Nunca No voy a sacar Nada en pagos Yo La verdad no No Mira Si compro la casa Si hubiera comprado Esta casa A crédito ¿Saben cuánto hubiera pagado? Yo pienso que hubiera pagado Dos millones O dos millones y medio Así como lo oyen El interés está altísimo El interés Te acaba No No Tú mejor piensa En dónde está Tu otra casa Y la compras Dice Mario Navas Sí Y vamos por más casas Vamos por más Porque pues yo Voy a trabajar Ahorita Ya vieron cuánto duré En comprar la otra casa ¿Verdad? Vamos a ver Cuánto tardo Y cómo le hago Para juntar más Y a ver de dónde A ver si escarbo Ahí en el suelo A ver cómo le hago Para comprar Otras dos casitas Quiero tres casas Ahorita más Para que así Ya dejar gente Que viva allí Y pues obvio Que me está yendo Bien a mí De cada mes De ahí Pero ahora Si compro otras casitas Van a ser otras casitas Como de medio millón De unos 500 mil De unos 400 mil Para rentarlas Porque de qué caso Me sirve Que yo compre Una casa hermosísima De un millón y medio O dos millones Si la gente que viva allí A los que la rente Pues me van a Me van a dañar la casa Ustedes saben Entonces ¿Para qué compro mejor Una casa cara? Mejor compro una Una casa Que valga unos 400 350 Y las estoy rentando Y así Cada mes irá Ajá Y a gusto Sin tener que trabajar Y ese es El coraje Que a muchos les da Que me dicen Trabaja Agárrate una pala Hay un pico Oye pues si yo estoy Yo quiero Hacer estas inversiones Y yo me la quiero llevar De esta manera Yo ya trabajé mucho Y pues por eso Tengo lo que tengo Y de allí Voy a invertir Y voy a saber Hacer las cosas Para no rajármela tanto Como siempre le he dicho Ustedes son los que Tienen la última palabra Son los mejores críticos Y los más importantes Para mí Los no en los comentarios Si te gustó el video Y eres nuevo No olvides suscribirte Dejarme tu like Porque es muy importante Y bienvenido A esta familia De El Asadero Así es que Pues Cuídense mucho amigos Los veo próximamente En un video más De El Asadero